Se destinaron fondos para darle a las mujeres que están en situación de violencia, son 7.000 pesos, que se están descentralizando en este momento también por vía de los municipios, para poder darle los recursos para que rompan y para que puedan estar protegidas en algún lugar. Porque es verdad que no hay refugios prácticamente, pero sí se está trabajando muy activamente en tratar de tener esos lugares de protección. Estamos de a poco construyendo espacios, hemos hecho contratos con unidades que se organizan ONG que se dedican a este tema, estamos transfiriendo dinero a los municipios para que ellos también lo puedan hacer y algo muy importante que creo que es la base también de todo esto, no es llegar al final de la historia. Cuando esto pasa, pasa esto, tenemos que ir antes a la cultura, a cambiar las pautas culturales de la gente, a trabajar seriamente en la capacitación, en la escuela, con los policías, con los docentes.